Es cierto que, por supuesto, hay mucha gente aficionada que lo está haciendo y es gracias a ellos que esto se está difundiendo. Realmente hay un hilo conductor en los círculos de las cosechas y trae un mensaje para la humanidad, como comentaba antes, previamente Elena, de un gran cambio que vamos a vivir. Esta información no es para que nadie se la crea, porque no estamos en un mundo que nos tengamos que crear lo que escuchamos, sino simplemente yo la pongo a vuestra consideración. Los círculos de las cosechas son patrones o diseños geométricos muy hermosos, inteligentes, que comenzaron a aparecer a finales de los años 70 en el sur de Inglaterra. Aparecen en los campos de cereales, principalmente, bueno, en los campos principalmente son trigo, cebada y luego otros muchos, como ejemplo borraja, porza e incluso en Estados Unidos se ha visto también en soja y en maíz. Y comienzan en primavera, cuando empiezan a crecer los campos y suelen terminar en la cosecha porque se cosechan. Entonces son temporales. Desde el sur de Inglaterra se han, digamos, extendido por todo el mundo, aunque principalmente el foc más importante está allí, sigue estando allí. Al principio los círculos eran bastante sencillos, pero en el tiempo y en estos últimos años se han hecho con diseños muy complicados que realmente dan quebraderos de cabeza para los investigadores. Y se calcula que hay unos 600 por año en todo el mundo. Los círculos de las cosechas son perfectos desde el aire y no hay huellas en la tierra, es decir, que se hacen desde el aire. El primer círculo que veis allí es uno de los primeros fractales que aparecieron y el de abajo es en un campo de colza y tiene que ver con la cábala, porque también hay diferentes temas, la cábala y el árbol de la vida. Existen una variedad de formas de diseños que llaman mucho la atención porque aquellos que hacen los círculos de las cosechas realmente tienen muchos conocimientos. Por ejemplo, en estos tres que vemos aquí son diseños geométricos en los cuales los estudiosos tienen que tirar de conocimientos sobre la geometría sagrada. También estos señores que hacen los círculos de las cosechas conocen nuestras matemáticas modernas, evidentemente, utilizan mucho el número pi, que también se llama un número aureo, porque expresa la armonía máxima que existe en el universo. Utilizan también los números de Fibonacci y también los fractales. Aparte de los diseños geométricos, podemos ver, por ejemplo, diseños de la naturaleza. En este caso, ahí tenéis dos muy hermosos, perfectos, ¿no? Y llama mucho la atención el colibrí, que hace bastantes años se descubrió en Nazca, en Perú, las líneas del aire, lo descubrieron, pues que se veían líneas en las cuales había dibujos. Y se dice, los investigadores dicen, que son, digamos, señales para que naves de fuera puedan ver dónde aterrizar. Entonces, pues si alguien conoce o no lo conoce, que busque las líneas de Nazca y verá ese colibrí. Llama la atención que también aparezca en el sur de Inglaterra. Manejan perfectamente todo tipo de diseños. En este caso, tienen la, digamos, la facilidad de presentarnos, por ejemplo, las tres dimensiones. Vean qué círculos tan maravillosos. O este otro que son conos que salen de una esfera, que también llama mucho la atención, ¿no? Su percepción. He escogido unos pocos círculos simplemente para presentar esta información, pero ahí no sabía realmente por qué decidirme. Me creo que decidí por algo porque todos son muy, muy hermosos. También tienen símbolos de filosofía religiosa o espirituales, como por ejemplo, esta cruz celta, que es una cruz con dos lados más cortos del central. Y como pueden ver, los círculos son perfectos, los círculos que hay dentro. Es en un campo de trigo. Y la siguiente fotografía es una molécula gigante, o sea, que saben de química y de física. También es en tres dimensiones. Y se ve en el círculo del medio, se ve que hay unas personas por ahí, porque son muy visitados. Cuando comenzaron a surgir los círculos de las cosechas, hubo mucho esceptivismo respecto a qué podía hacer esto. Y entonces surgieron muchísimas teorías, ¿no? Por ejemplo, para justificar su misterio, se decía que eran creados por las corrientes del viento, o que eran creados por el calor que emanaba de la propia tierra. Incluso en el año 91, unos señores, unos dos jubilados ingleses, dijeron en la prensa, en la revista Today, que eran ellos los que hacían los círculos de las cosechas. Hicieron una demostración a través de la prensa, aquí sí fue la prensa, en la cual ellos con unas herramientas muy rudimentarias comenzaron a hacer los círculos y, por supuesto, no tenían nada que ver con los verdaderos círculos de las cosechas. Y además, hay que comprender que, por ejemplo, respecto al viento o al calor de la tierra, es un insulto al razonamiento humano. Es decir, cómo el viento va a hacer triángulos, esferas, diseños, eso está descansado para cualquier persona que lo quiera entender. Y la revista Today, el propietario es Rupert Muntouch, que es un multimillonario del mundo dentro de esto. Y, bueno, pues llama la atención que justamente, en vez de ayudar a este tema, pues vengan a botearlo. Estas dos fotografías son de una amiga mía que el año pasado visitó los círculos de las cosechas y visitó, y a través de estas dos fotos quiere de alguna manera decir lo que mucha gente que estudia los círculos de las cosechas dice. Es decir, que en los verdaderos círculos de las cosechas los tallos que están doblados para hacer el círculo no están rotos, sino que se supone que es una fuente de calor. No se sabe si es una fuente de microondas, no se sabe muy bien. El caso es que es una fuente de calor que los dobla y que además, dependiendo del círculo de la cosecha, pueden ser simplemente girados en espiral, en recto, o pueden ser incluso trenzados. O sea, que es una maniobra bastante complicada. No es fácil de decir. Y bueno, ahí veréis en la fotografía de abajo como los tallos no están rotos. Están el trigo o cualquier cosecha está creciendo. Y si, por ejemplo, se han hecho los círculos muy temprano, cuando la cosecha aún no ha echado el fruto, puede que este fruto se vea mermado. Es decir, se puede alterar. Pero si la cosecha está un poquito avanzada, sigue hacia adelante y pueden tener estos granos muchísimo más potencial a nivel de cosecha que los demás. Es decir, que también se cosechan. Estas dos siguientes fotografías nos expresan de alguna manera que hay un movimiento de... En la primera semana de agosto hay un movimiento de personas que se reúnen en un pueblo del sur de Inglaterra donde se hacen muchísimos eventos para que la gente aprenda y de sus conocimientos. Se ha medido que una persona que entra en un círculo de cosecha no le funciona, pues si lleva cualquier aparato, por ejemplo el móvil, deja de funcionar. Y también se ha comprobado que existen 300 veces más de energía dentro de un círculo que fuera. Ya digo que las personas les apasionan. Los gobiernos, el gobierno inglés en este caso, a los agricultores les proponen que destruyan los círculos porque les da dinero. Entonces esto explica de alguna manera, es una política ridícula porque es una manera de tapar algo que realmente podía admirar e investigar. Pero bueno, es así. Algunas personas, como este círculo de aquí al lado, lo están levantando. Y en algunos círculos los agricultores permiten que se visiten. Es por ejemplo el caso de la fotografía siguiente en la cual se puede ver en la entrada el círculo que hay y entonces se les dice a los visitantes que por favor entren, que respeten el círculo, que vayan por las líneas que tienen que ir y que también son bienvenidas en las monedas. O sea, que eso es muy típico en Inglaterra, ¿no? Hacerlo. Respecto a todas las personas que visitan los círculos, muchas personas se quedan allí sentados, tumbados, es decir, les encanta la energía que brota de aquella zona, les encanta y han dicho que son muy visitados. Este círculo de la cosecha realmente es asombroso, es súper bello y hay muchos más, pero este es uno de los más grandes que apareció hasta el año 2001. Nos sugiere multitud de cosas, por ejemplo, cómo los dibujos están organizados en espirales y que nos recuerda que los planetas giran alrededor de un sistema solar y los sistemas solares giran alrededor del siguiente movimiento que serán las galaxias y todo el universo nos habla de una unidad inteligente. También podemos ver en este círculo si lo podemos imaginarnos en tres dimensiones, veremos que tiene un movimiento de energía que es una, como dice el físico Nasein, Narahein, dice que es la energía toroide, que es una de las energías que existen en el universo. Respecto a este círculo, bueno, pues como podéis ver ahí, son 490 círculos, varían del tamaño entre 70 y un pies, su diámetro es de 240 metros, es decir, es un círculo de la cosecha realmente inmenso y es un tractal gigante. Los tractales son... Yo no tengo muchos conocimientos de tractales, me gustan, pero no los he investigado, pero dicen que si recoges un... O sea, tomas un trocito de un tractal, tú lo puedes ampliar hacia el micro y hacia el macro, en creciente y en decreciente. Y las medidas son totalmente perfectas de una a otra, o sea, es una progresión matemática que está perfecta. También este círculo nos habla un poco de conocimientos de astronomía y sobre todo, me repito, interconexión, hay una interconexión con la vida en todo el universo. El primer tractal en crearse fue en la Universidad de Cambridge por un matemático en el año 91 y curiosamente ese mismo año apareció muy cerca de Cambridge el primer tractal. Entonces aquí estamos hablando de que los círculos no están hechos porque ellos quieran, sino porque quieren llamar la atención de lo que hay. Respecto a este otro, este es muy interesante también entre todos los que hay. Pueden ver en el campo dos círculos. En el año 1974 se creó el telescopio más grande del mundo entonces que fue en Alecipo, en Puerto Rico. Y dos científicos hicieron en un código binario un mensaje para enviarlo a través del radiotelescopio al espacio en el cual en ese código binario lo que hacían era poner cierta información sobre la evolución nuestra de nuestra sangre y nuestro ADN, incluso nuestra civilización en cuanto a ingeniería, etc. Y lo enviaron al espacio para ver qué pasaba, para ver si había una respuesta. Y curiosamente, en el año 2001 apareció aquí en el sur de Inglaterra, en este contado de Gwenshire, estos dos círculos de las cosechas en el cual el segundo es el código binario, también lo han hecho en código binario, en los cuales esta civilización nos responde de cómo están ellos en el punto de evolución y de algunas de sus características. Es una respuesta a aquel. Y curiosamente, el otro es un rostro humano, o sea, que nos están hablando de que ellos son también seres humanos. El círculo de la cosecha o fotografía de este rostro humano es súper interesante porque está hecho con granos de trigo de diferente calibre, es decir, está como trenzado. Entonces nos hablan de qué técnica tan maravillosa y tan avanzados están estos seres del espacio. Cuando comencé a preparar este pequeño tema, que yo ya conocía, pero tenía un poco que estudiar, para presentarse, para presentarse, un poco más claros, lo primero que hice fue que cayeron en mis manos unos vídeos de Jiménez del Oso, un investigador español con una mente muy abierta que yo creo que hizo un buen trabajo y él también conoció el tema de los círculos de las cosechas. Seguramente fue de los primeros en España que nos trajo esta información. Y también él fue a conocernos in situ y además a hablar con matemáticos y físicos para hablar de este realmente fenómeno tan interesante a nivel mundial. Él también decía que algo muy importante nos tenían que decir todos ellos. Luego también siempre he visitado la página donde he sacado estas fotografías. La página se llama Temporary Templest, como suena en castellano, punto UK, UK, perdón, Temporary Templest, punto UK. Y esta es una pareja muy interesante, muy luchadora, porque llevan 20 años. En primer lugar, él, Alexander, lo que hace, Steve Alexander, lo que hace es en el helicóptero, haciendo muchas tomas de estas fotografías. Y Karen lo que hace es, ella es psicóloga y pedagoga, lo que hace es que tiene mucha información sobre símbolos antiguos y entonces los interpreta dentro de lo que se puede interpretar. Entonces considero que esta página es un regalo para que la puedan investigar. Y luego, por supuesto, yo soy colaboradora de la ORG a nivel mundial, Shell Internacional, y tuve la suerte de conocer a Benjamín Kren, que para mí es un hombre muy interesante y muy serio. Durante muchos años ha estado dando esta información al mundo, una información que les voy a presentar con una pincelada y que tiene mucha, mucha relación con el tema orgánico. He traído este libro, La agrupación de las fuerzas de la luz, por si alguien está interesado, porque entre sus 16 libros este es específico de tema orgánico. Y ahí, pues, habla mucho también de los círculos de las cosechas y de todo esto. Benjamin dice que los círculos de las cosechas son creados delineadamente por seres de Venus y de Marte. Ellos los hacen en segundos. Primero, los diseñan en sus mentes y luego, a través de su ingeniería, los plasman en la Tierra. Por supuesto, nos demuestran su ingeniería superior, porque en segundos los seres humanos no somos capaces de hacer estos círculos tan perfectos. Entre muchas razones, una de ellas es que son una manera muy educada, muy sutil de decirnos chicos, no estáis solos. Nosotros os visitamos hace mucho tiempo, sabemos cómo vivís, incluso os cuidamos y os ayudamos en las muchas burradas que cometeis. Se sabe que, bueno, de alguna manera todos los aficionados que van muy constantemente o que viven en el sur de la Tierra han puesto cámaras en la zona esta especial de círculos de las cosechas y se han visto luces que se mueven y que se dicen que si son de plasma y cuando se mueven las luces según aparecen es cuando se va doblando el círculo. Hay vídeos sobre ello que se ve perfectamente y también se han grabado óptimos. O sea que esto es una prueba de alguna manera que no siempre se han visto pero es una prueba de que están hechos por hombres de nuestro sistema solar, nuestros vecinos. Asimismo, los vecinos, estos vecinos están haciendo un entramado energético para lo que tendremos en un futuro próximo llamado la tecnología de la luz. Nuestro planeta como todos los planetas está rodeado por unas líneas energéticas magnéticas y las cuales donde se cruzan forman vórtices o chacras de energía. Esos vórtices son los que ellos replican a nivel etérico es decir no los vemos a nivel físico pero están preparando un entramado para recibir en un momento dado la tecnología de la luz cuando los seres humanos dejen la tierra para siempre puesto que sería peligroso en manos de gobiernos tan deseosos de tener poder que manejarían el aire entonces esta es una de las razones de que el momento lo preparan y los círculos otras cosechas son vórtices o chacras en la tierra por eso también la energía que emanan es beneficiosa para nuestro planeta creo que los tres que hay ahí son preciosos y claro si los vemos los estamos viendo en una posición pero cuando gira el picóctelo se ven en otra entonces cambia son realmente muy hermosos de ver bueno los hombres del espacio que nos visitan hacen muchos trabajos por nosotros entre ellos como he dicho vienen a hacer esta réplica del campo magnético para preparar la tecnología de la luz que ellos ya tienen en sus planetas y es una energía gratuita interminable para todos este símbolo es no sé tiene la paloma tiene muchos significados a nivel espiritual y a nivel de la paz pero yo no me voy a meter en eso porque no Karen Alexander habla un poquito sobre ellos sobre los símbolos yo simplemente lo presento aquí lo que sí que es cierto es que muchos tienen significado y Benjamín nos cuenta que son ideogramas que pueden personar en nuestro interior muchos de estos ideogramas son de la antigua civilización andalte algunos también son de la iglesia etcétera y él comenta que en la civilización andalte los seres humanos tuvieron mucha relación con los humanos de espacio esta relación se rompió no es que no nos visiten sino que se rompió cuando la civilización andalte perdió un poco su camino y entonces trabajan un poco distrás de la escena el círculo de la cosecha de la derecha evidentemente es una cruz es la famosa funda de acuario que tiene los brazos iguales y simboliza que hemos entrado en el acuario Benjamín Crenn comenta que astronómicamente hablando nuestro sistema solar hace un recorrido a través de las 12 constelaciones zodiacales que dura 26.000 años y que cada 2150 años aproximadamente nuestro sistema solar se vuelve de una constelación a otra estamos aliento de la era de Piscis la era de Piscis son estos 2.000 años que dejamos atrás y que ha creado esta civilización que nosotros conocemos muy bien pero que ahora mismo está en una crisis tremenda porque ya no estamos en Piscis estamos hacia humanidad en realidad hemos entrado en acuario en el año 2009 lo que pasa que es un momento de transición cada más año más tiempo pase las energías las cualidades energéticas de acuario nos influenciarán a la vez más puesto que todo es energía en el universo las energías de acuario y las de todas las constelaciones tienen una influencia en todos los sistemas de vida en nuestras redes entonces nos traen nuevas ideas para construir esta nueva civilización en la cual por suerte no vamos a estar solos este nuevo ciclo de acuario que hemos comenzado será muy importante porque los cambios que vamos a ver poco a poco darán la implementación de los derechos humanos en todo el planeta que es lo que ocurre en los planetas más avanzados todos los seres humanos tendrán lo básico para vivir y entonces habrá realmente un renacimiento de la dignidad de la humanidad por eso es una digamos la humanidad manifestará su espiritualidad y su espiritualidad quiero decir que el simple hecho de que se cumplan los derechos humanos ya el ser humano puede demostrar su espiritualidad un gran científico que todos conocen es Einstein Einstein decía ya que todo en el universo es energía él era una mente ideologiada que nos ha dejado su trabajo también Nicola Testa decía que para ver para comprender el universo en el que vivimos tenemos que pensar en maneras diferentes abrir nuestra mente a un mundo de energía a un mundo de frecuencia y a un mundo de vibración y podremos comprender muchas de las cosas que están entre nosotros y que de momento no vemos el ser humano nosotros nos ha enseñado que somos un cuerpo físico la parte física es la vibración más lenta o sea nuestro cuerpo físico es el cuerpo más tenso que existe y quizá el menos importante pero para nosotros es el más importante evidentemente pero nosotros estamos rodeados de otros cuerpos que vibran a una frecuencia más alta el siguiente cuerpo del cuerpo físico que a veces se ha fotografiado con la cámara kirlian es el cuerpo etérico entonces en el cuerpo etérico es donde están esos chakras de los que hoy día se habla mucho en las filosofías orientales espirituales de esta era los chakras que son centros o baterías nos unen con el universo y eso es lo que iremos tomando conciencia poco a poco de ellos así mismo Benjamin Crémez ha seguido que todas las planetas y todo el universo están habitados por humanidad esa humanidad tiene cabeza tronco y extremidades puede haber diferentes razas diferentes pequeños detalles pero son humanidad y están en diferentes estados de producción algunos de ellos están muy evolucionados y cada planeta tiene una jerarquía es decir los hombres más avanzados de ese planeta forman la jerarquía espiritual del planeta y de alguna manera son los responsables de cuidar ese planeta por ejemplo como estamos en un periodo de transición en que vamos a vivir cambios muy interesantes y muy positivos las Naciones Unidas son una pequeña representación de lo que será nuestro gobierno a nivel mundial es cierto que ahora mismo las Naciones Unidas solamente mandan los 7 o los G20 pero en un futuro muy próximo representarán a todos los países del planeta Venus y Marte son los planetas que más nos visitan especialmente Marte Marte según comenta también Benjamin Krem en ese libro dice que son especialistas en hacer naves espaciales aunque no los únicos y ellos tienen una población de 9000 millones viven en el interior del planeta Marte y si nosotros pudiéramos ir allí y verlos ellos tienen sus ciudades sus parques sus animales es decir es una civilización algo más avanzada que la nuestra aunque en un punto de evolución bastante semejante solamente que hay una gran diferencia ellos no no hay guerras se terminaron las guerras para siempre en Marte por lo tanto su utilización está aprovechando ese potencial en energía y en dinero para digamos que el ser humano salga delante de otra manera que se manifieste su potencial los hombres del espacio como he comentado nos ayudan de muchas maneras y además existe una ley en todo el universo que dice que donde hay que ayudar allí van o sea es decir trabajan en servicio desinteresado y nuestro planeta ahora mismo está en un momento en el cual necesitamos ayuda porque imaginemos que nuestro planeta es el Titanic y se está hundiendo entonces nos están ayudando para que no destruyamos nuestro planeta otra de las razones por las que están aquí es la radiactividad que hay en nuestro ambiente y que emana de las centrales nucleares de los residuos nucleares y de las pruebas nucleares que hay en el mundo la fisión nuclear la fusión nuclear perdón no perdón es la fisión la fisión nuclear los hermanos del espacio ya desde los años 40 en todos sus avistamientos nos han dicho que es muy peligrosa y que se debe dejar porque hace que enferme las personas y que además perjudican también a esos planetas parte de esta contaminación radiactiva no es medita por la ciencia porque está en niveles etéricos o sea por encima del gas según Benjamin Cren existen otros cuatro niveles de energía por encima del gas que ellos los llaman etéricos y si no luchan los hombres del espacio y a sus naves normalmente es porque ellos viven en estos niveles etéricos para poder explicarlo simplemente es porque la vibración de sus átomos es mucho más revolucionada por eso son digamos como etéreos pero cuando ellos quieren que les veamos ellos saben bajar su vibración pero su manera natural que es la vibración más alta esta es una de las razones por las cuales hasta el momento a no ser que sean personas que tengan una visión etérica no los vemos y los vamos a conocer y y bueno pues esto es un poquito sobre este tema en el año dos finales del año 2008 Benjamin Cren comentó que una luz muy brillante sería vista en todo el mundo para causar expectación en la cual decir que vamos a conocer a algunos de la jerarquía espiritual de nuestro planeta que van a estar con nosotros para ayudarnos físicamente porque yo siempre he estado pero físicamente con nosotros para ayudarnos a hacer esta crear a inspirarnos a hacer esta nueva civilización del acuario y uno de los primeros círculos de la cosecha curiosamente fue en una estrella en el año 2009 apareció esta estrella en un campo de corno la estrella de la creada Benjamin Cren es la llama el heraldo de Maitreya el heraldo es aquel que de alguna manera explica anuncia que algo importante vamos a ver y también él comenta perdón que lo mismo que sucedió en Belén cuando un grupo de reyes magos o maestros fueron guiados por una estrella a través de desierto o a través de un territorio esa estrella se fue moviendo para llevarles al sitio donde había nacido Jesús de Palestina pues esta estrella es lo mismo significa lo mismo solamente que es a nivel planetario la estrella no es una estrella cualquiera sino que son estrellas que pueden cambiar de color de tamaño y de forma incluso pueden moverse por el pensamiento algunas personas quieren hacerlo esta estiral que nació en Oruega es muy representativa la pueden encontrar en vídeo se fue formando alrededor de 15 minutos y la gente la verdad es que la vio y se quedaron estaciados algunas personas me parece que fueron los americanos dijeron enseguida que habían sido luego un visil ruso y los rusos desmuntieron en fin lo que sucede siempre Benjamin comenta que es una que es la estrella de Baitreya y que esta estrella son en realidad cuatro gigantescas naves espaciales dos de Marte una de Cúbices y una de Venus que están en los cuatro puntos cardinales para de alguna manera que la gente las vea y diga ¿qué pasa aquí? esto no es una estrella normal y corriente para causar desfectación y pues esto es un poquito sobre la estrella otro de los círculos que a mí me llamó realmente la atención fue este estos dos círculos en la fotografía de abajo verán la carretera divide a dos campos juntos en los cuales hay dos rostros que son los dos rostros que ven arriba esos dos rostros según las personas que investigan los círculos cuando los juntan resulta que ven un rostro que dicen que es el rostro de Cristo los investigadores hablan de que la sábana de Turín tiene una irradiación que asemeja este rostro entonces según Benjamin Cren la sábana de Turín se han hecho muchísimos estudios sobre ella él dice que es auténtica y que de alguna manera refleja pues este gran acontecimiento también bueno es muy importante que como ciudadanos del mundo nos veamos que estamos en una aldea global que se llama planeta tierra y que tenemos unos problemas muy importantes muy urgentes que se ocasionan al año al día perdón mueren más de 24.000 niños o 30.000 personas a consecuencia del hambre un tercio de la población mundial entre los que nos encontramos somos beneficiados porque consumimos también desde el párrafo el 23% de los recursos del mundo y esta desigualdad es algo tremendo es decir esa desigualdad puede que nos lleve a destruir nuestro planeta porque también existen nueve países con armamento el otro día leía que en Yemen este año a final de año era Madrid 10 millones de personas de hambre esto es tremendo porque hay más de un 10% de los alimentos del mundo se tiran y existe solamente Estados Unidos gastan 4.000 millones de dólares en armamento los retos medioambientales creo que hoy día esto ya no se puede esconder creo que cada vez estamos más concienciados de que si no cambiamos nuestras tácticas de vida realmente nos vamos a la M con perdón y además existe también un lento envellenamiento de la población por mucha la alimentación por la creatividad por todo esto Maitreya es el hombre más avanzado de nuestro planeta junto con Buda y ellos han sido hombres son hombres como nosotros pero a través de un plan de evolución durante millones de años han hecho el camino que todos tenemos que hacer para realmente manifestar quiénes somos entonces ellos de alguna manera tienen un estatus energético espiritual por el cual nos pueden ayudar las prioridades de Maitreya Maitreya viene como líder de este grupo de hombres sabios que forman parte de los que de nuestro planeta de la creatividad de nuestro planeta viene para que se implementen los derechos humanos en toda la humanidad viene también para inspirarnos a que se compartan internacionalmente todos los recursos del mundo y se hará a través de las Naciones Unidas viene para que haya paz en el mundo viene para que restablemos el planeta es decir habrá trabajo para todos los seres humanos y cuando estos factores se implementen que pueden hacerse una vez que estén ellos en dos años o tres realmente la humanidad se liberará de la tensión del miedo del estrés porque sentirá muchas personas que están viviendo en la noche de hambre y que están sin dignidad se sentirán que son valiosos termino me queda muy poquito es muy importante saber que los hombres del espacio son buenos son positivos son educados son inteligentes están ayudándonos oficialmente y los vamos a conocer en presencia física ellos vienen a mirar en los dos mil ellos vienen de marzo todos los días a iniciar parte de la reactividad ellos nos aman estos círculos de cosechas que he puesto nuestros de abajo son muy significativos porque también tienen sentido de humor hay corazoncito y nos dicen chicos que os amamos y estamos en todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a que despertemos y que seamos sinceros en nuestra vida personal y en nuestra vida social para ayudar a este grupo de hombres a crear esta nueva civilización en la cual como he dicho tres de los acontecimientos más importantes es el nacimiento de una nueva era la presencia entre nosotros de hombres muy importantes de nuestro planeta que están unidos a través de los conocidos planetas y que nos están ayudando y también la presencia del tema ovni muy importante en esto Maitreya es un hombre muy importante a nivel de nuestro sistema sagrado por su no poder me refiero al poder que todos los hombres desean sino un poder espiritual entonces este es uno de los círculos de las cosechas también muy significativo que lo quiero leer para terminar que dice lo siguiente la señora Karen Alexander lo describe así el ciclo de cultivo que llegó el 18 de julio es realmente inspirador y enorme mide cerca de 20 metros de diámetro es el famoso cubo de metratrón muy conocido en la cábala judía en la cábala judía este cubo de metratrón sí representa el flujo de energía de todas las formas de la creación en la cábala metratrón fue dado al patriarca bíblico en Ots después de su ascensión según comentas en relación al cielo ascendió en el espalma y es reconocido como un alcance alguien le preguntó a Benjamin Krem sobre las consonantes de metratrón mttr y maitreya mttr y dicen que es el mismo simplemente os doy las gracias ahí tenéis las páginas más importantes en las que yo me he basado espero que os haya gustado la información y gracias a continuación vamos a tener a bien un trabajo el investigador iluminador discutor formador el promotor del talento ajeno nació el calor de un estudio de investigación científica ¿me oís? no se oye ah, perdón 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 pierna nació en 1968 en el sueño de una familia de investigadores de fenómenos científicos en su tema de estudiante en la gran de campo aquí cerca de nosotros en Valencia desarrolla su pasión por la redacción y la lectura a los 13 años se marcha hacia las décadas su carrera profesional transcurre en ciudades como Caracas Maracal Venezuela Colombia Nueva York hasta que se convierte en experto en comercial a la par se arrancó como licenciado en económicas en la universidad en el 2000 y en el 2002 vuelve a Valladolid donde está residiendo actualmente durante 10 años trabaja como director comercial en una empresa de económicas e integración social en la actualidad compagina su actividad como docente de formación profesional con su vocación de educador y científico en la conferencia de hoy va a ser dedicada 5 décadas de cultismo llegan a su fin en un emocionante libro publicado en España de Chile tras una investigación de más de 30 años lleva a cabo en 5 países con la colaboración y el testimonio de decenas de personas y el asesoramiento especial de un científico de alta cualificación el caso Rojas es el secreto mejor guardado de la NASA vamos a descubrir vamos a ver amigos si la gente no me escucha suficientemente bien me puede acercar no necesito mi nombre para decir lo que voy a decir la grabación todo me oí pasame la grabación gracias Nando Domínguez por organizar esta jornada de psicología gracias Elena es la mejor presentación que me han hecho en mi vida un fuerte abrazo un fuerte abrazo para nosotros gracias ¿creéis en las conspiraciones? sí pues hoy os presentaré evidencia contrastada de una de las conspiraciones más importantes de las últimas décadas así como lo estoy diciendo muy buenas tardes a todos y todas soy Fiel Montiagudo y esto es Expediente Rojas descubriendo el secreto mejor guardado de la NASA después de nada más y nada menos que 50 años de ocultamiento ahí está y para sumergirnos de lleno en el misterio os invito os invito a ver un documental muy breve que resume la esencia de lo que es Expediente Rojas inmediatamente después a continuación estaré con todos y todas para que entremos de lleno en esta historia donde ya os anticipo que la verdad supera ampliamente a la ficción vamos con ello don Luis don Luis don Luis don Luis No sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video. 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 Bueno, todo ello resumido, como decía, son 200 páginas escritas desde mi corazón para conectar con los lectores y lectoras en una historia realmente apasionada. Y eso es lo que os voy a resumir a continuación, en unos minutos, apoyado un poco en esto que he preparado para que sea más, la conferencia sea más pedagógica y más también. Solo unos minutos. Gracias por ver el video. 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 Solo figuran unos titulares. Y cuando uno pretende ver en algún sitio la información de esos informes escritos por Rojas, no se puede ver nada. No están. Están desclasificados, pero a la estadounidense. Es decir, que no están ni en el limbo ni en ningún sitio. Nadie los puede ver, ni leer, ni consultar. Esa es la manera como ellos tienen de proceder. Y gracias a los franceses del observatorio de París Meudon, fue como pude obtener esa información. Serían los tres primeros de hasta doce informes de dos investigaciones que el científico hizo para la NASA, que cedió sus inventos, sus descubrimientos a la agencia espacial, para que llegaran los estadounidenses primero a la luna antes que los rusos, y a la postre todo eso fue borrado de lejos. Bien. He podido ver la tesis doctoral, el resumen, también tengo copia del resumen. Al final destacar aquí que recibió en vida un sentido homenaje, un grandísimo homenaje de la OTAN, y que luego ya eso no existe, y que se graduó con los máximos honoros. Vamos ya a entrar hacia el final de la historia. Ahora voy a pasar lo que estoy comentando, los informes que escribió para la NASA. Fijaros, entre diciembre del 66 y junio del 67, entregó los tres informes que a continuación os doy y os invito, aunque sea solo por curiosidad, a verlos, a ojearlos. Es historia viva, son hechos históricos deliberadamente ocultados por los de siempre. por esos individuos enquistados dentro de organizaciones de poder dentro de las entidades públicas estadounidenses de todos los tiempos, que son capaces de negar el mérito que tiene alguien, el mérito científico de Rojas, simple y llanamente porque no quiso hacerse estadounidense. Y les dijo que no, que no cambiaba su nacionalidad, que no renunciaba de su nacionalidad venezolana porque era un patriota, era un patriota y un romántico y les dijo no, por mucho Nobel que me vayan a dar, no estoy dispuesto a renunciar a mi nacionalidad porque adoptar la estadounidense hubiese constituido la pérdida automática en esa época de su nacionalidad. Y no estoy dispuesto a recibir los dólares que le ofrecieron y al final, bueno, pasó lo que veréis a continuación. Están escritos en inglés, amigos, amigas, son los tres primeros de al menos doce. Rojas fue merecedor de la publicación de todos sus libros. Hasta doce y un decimotercero del que hablo quedó, el decimotercer libro que no lo llegó a escribir porque tenía el temor de que se lo plagiara, conecta al científico, a Héctor Rojas, con Nikola Tesla. Habla de lo mismo. Al final lo que hizo Rojas fue redescubrir, redescubrir o perfeccionar el llamado coloquialmente en ese rayo de la muerte de Nicolates. Y eso os puedo decir que ni siquiera figura en el libro todavía porque será parte de la segunda parte de esta historia. Eso os puedo decir. Lo cierto es que ya se hablaba, fijaros, en qué fecha, en diciembre del 68 ya se hablaba. Esto que os voy a mostrar ahora son reseñas de prensa que han sido ampliadas para que todos lo podáis ver. Son parte de las pruebas de unas numerosas, de una gran cantidad de pruebas que tengo. Y esto es una reseña de prensa del Universal, el periódico más importante de Venezuela, del jueves 9 de enero de 1969, anunciando una participación estelar del científico en el programa, en el vuelo del Apolo 8. Ya aquí, amigos, amigas, entramos en la etapa alucinante. Aquí es donde la realidad supera a la ficción, pero ampliamente. Y vamos ya hacia el final. ¿Qué pasa aquí? Resulta que, os enseño la segunda lámina. Rojas se había convertido en el mayor experto en el suelo lunar de la NASA, analizando miles de imágenes que habían tomado los orbitadores espaciales en vuelo alrededor de la luna y analizando las imágenes que él captaba desde telescopios en la Tierra por todo Estados Unidos. Y con todo eso llegó a determinar cómo era la superficie, la topografía, las inclinaciones, las laderas, los valles, los cráteres. El mayor experto en la topografía de la NASA. Y ya en febrero de 1969, existía el debate en la agencia espacial de la necesidad de que fueran a la luna, incluso científicos de verdad, más allá de los militares que oficialmente fueron reconocidos como tripulantes de las misiones Apolo. Y surge el nombre de Héctor Rojas como candidato a ser astronauta en febrero de 1969. Es decir, seis meses antes de que el Apolo 11 aterrizara en la luna. Y eso es esta lámina, que esa información está en esta carta que aparece aquí. Y aquí, en esta publicación, la información de que surge su candidatura, dice textualmente, me estoy preparando para acudir al cuartel general de la NASA en Washington. Porque voy a hablar de mi posible viaje a la luna. Y después sale la noticia, dos días antes del Apolo 11, el 17 y el 18 de julio de 1969, la noticia de que el científico mismo viajará en un año o dos. El titular dice dos años y en el interior de la noticia dice en un año o dos después del Apolo 11. Y entonces, os lo voy enseñando. Tengo varias. Tengo varias. Unas ampliadas y otras en pequeñas. A la postre lo que os puedo decir es que estoy convencido, y así os lo cuento, de que este hombre fue puesto en la luna por la NASA en vuelos secretos. Nunca, que nunca se han informado. Vuelos secretos de la NASA. No solo los oficiales. Hay otros vuelos de los que nunca han hablado, no han dicho nada. ¿Por qué no han dicho nada? Porque fueron vuelos que se realizaron con científicos civiles de muy alta cualificación para desarrollar tecnologías con aplicación en el campo militar. Y eso es lo que hacía Rojas. Además de ser un astrofísico capaz de observar el universo desde un sitio privilegiado como la luna, que estuvo allí, estoy convencido de ello, que estuvo allí al menos en un par de ocasiones, para desarrollar inventos, tecnologías, investigar con aplicación en el campo militar. Porque eso necesitaba Estados Unidos para mantener la supremacía en la Tierra y en el espacio. Eso es lo que os puedo decir a esta obra. ¿Qué debemos destacar de eso? Pues que en nombre a la luz han salido cinco documentos desclasificados por el Departamento de Estado que no se podían leer ni consultar en ningún lado y que Wikileaks los ha colgado en su página web. Y gracias a eso contrastando la información de esos documentos que de paso están incluidos dentro del libro, Contrastando esa información, os puedo decir que es información veraz, incluso incluye la dirección de la casa de Rojas que yo visitaba a mediados de los 70, y eso os puedo contar. Son documentos donde aparece el villano de la película. El villano, el que a la postre ordena una serie de acciones contra la integridad física de Rojas, el autor intelectual de las atrocidades cometidas contra el científico, tiene nombre y apellido y es Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por sus múltiples atrocidades. Bueno, en algunos documentos de estos que Wikileaks ha puesto a disposición del gran público y que están en el libro, aparece en línea el nombre de Kissinger con el apellido de Rojas y sorpresa, también estaba enterada de sus logros, de sus hazañas científicas, en la Casa Blanca de Gerald Ford. De hecho, aparece en algún otro documento en la misma línea el apellido del expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, y el de Rojas al lado. Eso os puedo contar hasta ahora. Bueno, en el final de esta primera parte de la historia, la segunda la contaré algún día. Lo que me quedan son más preguntas que respuestas. Amigos y amigas, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Os paso esta, esta última lámina, esta es la ampliación de la noticia, aparecida, ya es moderna, aparecida en el Universal, en el diario Universal, es una reseña importante de diciembre de 2016. Es importante, amigos y amigas, por lo siguiente, para que veáis cómo son las cosas. Esto fue publicado en la edición impresa del periódico y además puesto en su página web. Y recientemente, debo decir con estupefacción, que han tumbado la noticia de la página web del periódico. La han quitado, la han borrado, la han suprimido. Y ponen allí un mensaje de dos líneas, una ridiculez, que vuelvas más tarde a ver la noticia. Bueno, han pasado 50 años y los poderes que gobiernan en la sombra siguen maniobrando para mantener la historia ahí convenientemente oculta. No obstante, y os paso la noticia. No obstante eso, debo decir...